intensivamente, hasta que el señor Li, un general de alto rango del Ejército Popular de Liberación, hace una seña casi imperceptible en dirección al joven señor Yu, que empieza a hablar de negocios en serio. Una compra de armas. Lo cual requiere capas y capas de traducción, a pesar de que Li habla un más que aceptable inglés. Pero el proceso de traducción le concede cierto tiempo para pensar y conferenciar con Qin, un ejecutivo de Guangdong Overseas Shipping Company, GOSCO, y además mantiene viva la alegre ficción de que esta mujer extraordinaria es una traductora y no la amante de barrera, como todo el mundo sabe en los círculos diplomáticos de Ciudad de México. Ha sido necesario tiempo para montar la reunión, tiempo y delicadas maniobras, y los chinos han hecho los deberes. Saben que el traficante de drogas mantiene relaciones con una famosa cortesana, que es como mínimo una mujer de negocios tan inteligente y agresiva como su amante. Así que Li escucha con paciencia, mientras Yu habla con la mujer y la mujer habla con barrera. Aunque todos saben ya que ha venido para comprar armas que ellos ansían vender, de lo contrario no estaría aquí. ¿Qué clase de armamento? Rifles AK-47. Ustedes los llaman cuernos de chivo. Me parece muy adecuado. ¿Cuántos desea adquirir? Al principio un pedido pequeño, tal vez un par de miles. El tamaño del pedido asombra a Li y le impresiona que barrera, o quizá fue la mujer, se tomara la molestia de describirlo como un pedido pequeño, lo cual les confiere mucha dignidad. La cual perderé si no consigo satisfacer un pedido tan pequeño. También me ha gustado el hecho de que esgrimieran ese al principio, a modo de cebo. Para informarme de que, si soy capaz de satisfacer su gigantesco pedido, vendrán más. Li se vuelve hacia Adán. No solemos traficar con cifras tan pequeñas. Sabemos que nos están haciendo un favor. Tal vez podríamos conseguir que valiera la pena tomarse tantas molestias si adquiriéramos también armamento pesado. Digamos, lanzacohetes KPG-2. ¿Lanzacohetes? ¿Esperan que estalle una guerra? Nora contesta. El pueblo chino tan amante de la paz sabe que a veces no se compran armas para declarar una guerra, sino para impedir la necesidad de declararla. Sun Tzu escribió, ser invencible depende de uno mismo, ser vulnerable del enemigo. Nora ha invertido bien las largas horas en el avión. Li está impresionado. Por supuesto, dice Li, teniendo en cuenta el modesto volumen, no podríamos ofrecer el mismo precio que en pedidos de mayor cuantía. Teniendo en cuenta que nuestro pedido es el principio de lo que esperamos sea una larga relación comercial, contesta Adán, confiamos en que, como gesto de buena voluntad, nos ofrezcan un precio que nos permita acudir a ustedes en futuras ocasiones. ¿Está diciendo que no puede pagar el precio total? No, estoy diciendo que no pagaré el precio total. Adán también ha hecho los deberes. Sabe que el EPL es tanto un negocio como la fuerza de defensa nacional y que Beijing lo está sometiendo a una gran presión para conseguir ingresos. ¿Necesitan este acuerdo tanto como yo? Piensa, tal vez más. Y el tamaño del pedido no es para hacerle ascos en absoluto. Así que vas a acertar mi precio, mi general. Sobre todo si, por supuesto, añade, pagaríamos en dólares norteamericanos, en metálico. Porque el EPL no solo está sometido a presión para obtener ingresos, sino también para conseguir divisas extranjeras y deprisa. Y no quieren pesos mexicanos inestables, sobre todo en papel. Quieren los billetes verdes norteamericanos. El ciclo satisface a Adán. Dólares norteamericanos para China, a cambio de armas. Rifles para Colombia, a cambio de cocaína. Cocaína para Estados Unidos, a cambio de dólares norteamericanos. A mí me va bien. A los chinos también. Dedican las tres horas siguientes a repasar los detalles. Precios, fechas de entrega. El general arde en deseos de cerrar el trato. Y el Ejecutivo también. Y Beijing. Gosco no solo está construyendo instalaciones en San Pedro y Long Beach. También se está construyendo en Panamá. Y comprando enormes extensiones de tierra a lo largo del canal, que no solo parte en dos a la flota norteamericana, sino que también se sienta horcajada sobre las dos insurgencias izquierdistas emergentes de Centroamérica. La guerra de las FARC en Colombia y la insurrección zapatista en el sur de México. Que los norteamericanos se ocupen por una vez de su propio hemisferio. Que se preocupen más de los apuros de Panamá que de eso llamado Taiwán. No, este acuerdo con el cártel de los Barrera solo puede aumentar la influencia china en el patio trasero de los norteamericanos, mantenerlos ocupados apagando incendios comunistas y obligarles también a gastar recursos en su guerra contra las drogas. Aparece una botella de vino y brindan por la amistad. Wang Sui, dice Nora. Diez mil años. Dentro de seis semanas, un cargamento de dos mil AK-47 y seis docenas de lanzagranadas, con munición suficiente, será enviado desde Guangzhou a bordo de un carguero de Gosco. San Diego. Una semana después de regresar de Hong Kong, Nora cruza la frontera en Tecate y después recorre el largo camino a través del desierto hasta llegar a San Diego. Se registra en el Hotel Valencia y pide una suite con vistas a la La Joya Cove y al mar. Halley se reúne con ella y cenan en Top of the Cove. El negocio va bien, le dice Halley. Nora se acuesta temprano y se levanta temprano. Se pone una sudadera y corre un rato alrededor de La Joya Cove por el sendero que bordea los acantilados. Regresa cansada y dolorosa. Pide su habitual pomelo y café al servicio de habitaciones y se ducha mientras espera a que le suban el desayuno. Después de viste y se va de compras a La Joya Pillage. Puede ir andando a todas las tiendas de moda y va cargada de bolsas antes de llegar a su tienda favorita, donde elige tres vestidos y se los lleva al probador. Unos minutos después sale con dos de los vestidos y los deja sobre el mostrador. Me llevo estos. He dejado el rojo en el probador. Ya lo cuelgo yo, dice la propietaria. Nora le da las gracias, sonríe y vuelve a salir al soleado atardecer de La Joya. Decide que le apetece cocina francesa para comer y consigue una mesa en la brasserie sin problemas. Pasa el resto de la tarde viendo una película y echando una larga siesta. Se levanta, pide un consomé para cenar, se pone uno de sus vestidos negros y se recompone el pelo y el maquillaje. Art Keller aparca a tres manzanas de distancia de la Casa Blanca y recorre a pie el resto del camino. Se siente solo, tiene su trabajo y poca cosa más. Casi tiene ya 18 años, pronto se graduará en Parkman. Michael tiene 16, cursa primer año en la Bishop's School. Art va a los partidos de voleibol de Cassie y a los certámenes de natación de Michael y sale con los chicos después si no han quedado con sus amigos. Se encuentran una vez al mes en su apartamento del centro. Art lleva a cabo esfuerzos extravagantes por entretenerlos, pero casi siempre se quedan junto a la piscina del complejo con los demás padres de visita y sus hijos. A los suyos cada vez les molesta más estas visitas obligadas que interfieren en su vida social. Art lo comprende y por lo general permite que las cancelen con un la próxima vez falsamente alegre. No sale con mujeres. Ha mantenido un par de relaciones breves con mujeres divorciadas, polvos fáciles programados entre las exigencias de la profesión y de las familias monoparentales, pero fueron más tristes que satisfactorias, por lo que no tardó en dejar de intentarlo. De modo que casi todas las noches las pasa en compañía de los muertos. Nunca están demasiado ocupados y no escasean. Ernie Hidalgo, Pilar Talavera y sus hijos, Juan Parada. Todos ellos bajas colaterales de la guerra privada de Art contra los Barrera. Le van a ver de noche, charlan con él, le preguntan si ha valido la pena. De momento la respuesta es no. Art está perdiendo la guerra. El cártel de los Barrera consigue ahora unos beneficios de unos 8 millones de dólares a la semana. La mitad de la cocaína y un tercio de la heroína que llega a las calles de Estados Unidos proceden del cártel de Baja. Prácticamente toda la metanfetamina al oeste del Mississippi tiene su origen en los Barrera. Nadie osa retar en México el poder de Adán. Ha puesto en pie de nuevo la federación de su tío y es el patrón indiscutible. Ninguno de los restantes cárteles le disputa la influencia. Además, Barrera ha asegurado su propio suministro de cocaína en Colombia. Es independiente de Cali o Medellín. El negocio de los Barrera es autosuficiente desde la planta de coca hasta la esquina, desde la flor de la amapola a la galería de tiro, desde la sinsemilla hasta el ladrillo que llega a las calles, desde la efedrina base hasta la piedra de meta de cristal. El cártel de Baja es un negocio de polidrogas verticalmente integrado. Eso sin contar los negocios legales. El dinero de los Barrera está invertido en las maquiladoras que hay junto a la frontera, en bienes raíces de todo México, sobre todo en las ciudades costeras de Puerto Vallarta y Cabo San Lucas, y del sudoeste de Estados Unidos, y en la banca, incluidos varios bancos y cooperativas de crédito de Estados Unidos. Los mecanismos financieros del cártel están íntimamente entrelazados con los negocios más saneados y poderosos de México. Art llega a la puerta de la Casa Blanca y toca el timbre. Halley Saxon sale al vestíbulo para recibirle. Sonríe como una profesional y le entrega la llave de una habitación de arriba. Nora está sentada en la cama. Espléndida, con su vestido negro. ¿Estás bien? Pregunta Art. El vestido rojo era la señal de que debía verle en persona. Durante más de dos años le está dejando mensajes en lugares previamente convenidos de toda la ciudad. Fue Nora quien le facilitó los detalles de la reunión de los hermanos Orejuela con Adán, la información que permitió a la DEA detenerlos cuando volvían a Colombia. Nora fue quien le puso al día sobre la nueva organización de la federación. Nora le ha facilitado cientos de informaciones, a partir de las cuales ha conseguido deducir miles más. Gracias sobre todo a ella, posee una gráfica de la organización de los Barrera en Baja y en California. Rutas de entrega, pisos francos, correos... ¿Cuándo entraban las drogas? ¿Cuándo salía el dinero? ¿Quién mató a quién y por qué? Ella ha arriesgado su vida para proporcionarle esta información durante sus expediciones de compras a San Diego y Los Ángeles, en sus visitas a balnearios, en cualquier viaje que hace fuera de México y sin Adán. El método que utilizan es de una sencillez sorprendente. La verdad es que los cárteles de la droga cuentan con mayor presupuesto y mejor tecnología que Art y que no se les aplican restricciones constitucionales. Por lo tanto, la única forma de acabar con la superioridad tecnológica de los Barrera es acudir a la tecnología tradicional. Nora se sienta en la habitación de su hotel, escribe su información y la envía a Art a un apartado de correos que tiene bajo un nombre falso. Nada de móviles, nada de internet. El correo de Estados Unidos, eficaz como siempre. A menos que se produzca una emergencia. En tal caso tiene que dejar un vestido rojo en un probador. La propietaria de la tienda se enfrentaba a una acusación de posesión que habría podido enviarla a la cárcel durante cinco años. En cambio, accedió a hacer este favor al señor de la frontera. Estoy bien, contesta Nora. Lo que está es furiosa. No, furiosa no es la palabra adecuada para describir su estado de ánimo. Piensa mientras mira a Art Keller. Dijiste que con mi ayuda detendrías a Adán enseguida, pero han pasado dos años y medio, dos años y medio de fingir amar a Adán Barrera, de aceptar a un hombre al que odio en mi cuero interno, de sentirle en la boca, en el coño, en el culo, y fingir que me encanta. Fingir que amo a este monstruo que asesinó al hombre al que amaba de verdad, para después guiarle, moldearle, ayudarle a conseguir el poder para cometer más iniquidades. No sabes lo que es. No, no puedes. Despertar por la mañana con eso a tu lado, reptar entre sus piernas, abrir las tuyas, gritar como si tuvieras de verdad un orgasmo, sonreír y reír, y compartir comidas y conversaciones, todo el tiempo viviendo una pesadilla, a la espera de que tú actúes. ¿Y hasta el momento qué has hecho? Aparte de detener a los Orejuela, nada. Ha estado con esta información durante dos años y medio a la espera del momento adecuado para actuar. Esto es demasiado peligroso, dice Art. Confío en Halley, dice ella. Quiero que entres en acción, ya. Adán aún es intocable. No quiero que... Ella le explica el acuerdo de Adán con las Farc y los chinos. Art la mira con admiración. Sabía que era lista. No le ha perdido la pista en todo este tiempo. Pero ignoraba que era tan perspicaz. Lo ha pensado todo de principio a fin. Ya lo creo que sí, piensa Nora. Ha estado leyendo hombres toda su vida. Ve el cambio transparente en su rostro, los ojos que se iluminan de emoción. A cada hombre le excita algo. Ha visto todas las modalidades y ahora es el turno de Art Keller. Venganza. Igual que yo. Porque Adán ha cometido una grave equivocación. Está haciendo justo lo que podría destruirle. Y ambos lo sabemos. ¿Quién más sabe lo del cargamento de armas? Pregunta Art. Adán, Raúl y Fabián Martínez. Contesta Nora. Y yo. Y ahora tú. Art sacude la cabeza. Si intervengo en esto, sabrán que has sido tú. No puedes volver. Voy a volver, replica Nora. Sabemos lo de San Pedro y lo de Gosco. Pero no sabemos qué barco, qué muelle. Y aunque puedas conseguir esa información, piensa Art, lanzar la redada será como matarte. ¿Quieres follarme, Art? Pregunta Nora cuando él se dispone a marcharse. Para que resulte más realista, por supuesto. Su soledad es palpable, piensa. Tan fácil de tocar. Abre las piernas. Él vacila. Es una pequeña venganza por dejarla dormir durante tanto tiempo, pero le sienta bien. Estaba bromeando, Art. Él capta el mensaje. Desquite. Sabe que dejar a un agente secreto en el mismo lugar durante tanto tiempo como ha hecho él es una insensatez. Seis meses es mucho tiempo. Un año es lo máximo. No pueden durar tanto. Se desquician. Se queman. La información que proporcionan les delata. El tiempo se acaba. Y Nora Hayden no es una profesional. En términos estrictos, ni siquiera es una agente secreta, sino un informador confidencial. Da igual. Ha estado ejerciendo durante demasiado tiempo. Pero no habría podido utilizar los datos que me facilitó en México, porque Barrera está bajo protección mexicana. Y no habría podido utilizar sus datos en Estados Unidos, porque tal vez la habría puesto en peligro antes de acabar con Adán de una vez por todas. La frustración ha sido espantosa. Nora le ha proporcionado suficiente información para destruir la organización de los Barrera de la noche a la mañana. Y no ha podido utilizarla. Lo único que podía hacer era esperar y confiar en que el Señor de los Cielos volara demasiado cerca del sol. Y ahora lo ha hecho. Es hora de apretar el gatillo y de sacar a Nora. Podría detenerla en este momento, piensa. Bien sabe Dios que me sobran los pretextos. Detenerla. Ponerla en una situación comprometida. Y de esa forma nunca podría volver. Conseguirle una nueva identidad y una nueva vida. Pero no lo va a hacer, porque todavía la necesita cerca de Adán. Un tiempo más. Sabe que está poniendo a prueba su suerte, pero permite que salga de la habitación. Necesito pruebas, dice John Hobbes. Pruebas sólidas y tangibles para enseñar al gobierno mexicano antes de pensar si quieren animarles a lanzar una ofensiva contra Adán Barrera. Tengo una fuente, dice Art. Hobbes asiente. Sí, continúa. No puedo revelar su identidad, contesta Art. Hobbes sonríe. ¿No eres tú quien inventó una fuente que no existía? Y ahora Keller, con su obsesión con los Barrera, viene con otra historia acerca de que Adán Barrera ha llegado a un acuerdo con las FARC para importar armas chinas a cambio de cocaína. ¿Algo que apoyaría con solidez la guerra de la CIA contra los Barrera? Es demasiado conveniente. Art lo comprende. ¿Qué viene el lobo? ¿Qué clase de prueba? Pregunta. El cargamento de armas sería estupendo, por ejemplo. Pero ahí está el dilema, piensa Art. Trincar el cargamento de armas delataría a quien estoy intentando proteger. Si pudiera lograr que Hobbes presionara a Ciudad de México para lanzar un ataque preventivo contra los Barrera, no sería necesario poner en peligro a Nora. Pero para conseguir que lancen el ataque tengo que destapar el cargamento de armas y la única persona que me lo puede conseguir es Nora. Pero si lo hace, es persona muerta. Vamos, John, dice. Podrías fingir que lo has descubierto desde China. Señales de radio marítimas interceptadas, tráfico de Internet, satélites espía. Di que tienes un informador en Beijing. ¿Quieres que ponga en peligro fuentes valiosas de Asia para proteger a algún traficante de drogas que te has agenciado? Por favor. Pero se siente tentado. Los zapatistas de Chiapas están más activos que nunca y por lo visto sus filas se han nutrido en fecha reciente de refugiados procedentes de Guatemala. De modo que existen posibilidades de que la insurgencia comunista se vaya propagando de región a región. Y un nuevo grupo insurgente de izquierdas, el Ejército Popular Revolucionario, EPR, apareció en junio durante un funeral en memoria de los campesinos de Guerrero, asesinados por milicias de extrema derecha. Después, hace pocas semanas, el EPR lanzó ataques simultáneos contra puestos de policía de Guerrero, Tabasco, Puebla y el propio México, en los que mataron a 16 agentes de policía e hirieron a otros 23. El Vietcong empezó con más humildad, piensa Hobbes. Ofreció a sus homólogos de inteligencia mexicanos ayuda contra el EPR. Pero los mexicanos, siempre sensibles a las interferencias neoimperialistas de los yanquis, la rechazaron. Una estupidez, piensa Hobbes, porque basta con echar un rápido vistazo al mapa para darse cuenta de que la insurgencia comunista se está extendiendo hacia el norte desde Chiapas, alimentada por la devastación económica de la crisis del peso y los desajustes causados por la implementación del Tulcán. México está basculando al borde de la revolución y todo el mundo, salvo los avestruces, lo saben. Incluso defensa reconoce la posibilidad. Hobbes acaba de leer los planes de contingencia ultrasecretos para un avión estadounidense de México en el caso de un derrumbe social y económico total. Dios, con un Castro en Cuba ya es suficiente. ¿Te imaginas un subcomandante Marcos gobernando desde los pinos? ¿Un gobierno marxista que comparte una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos? ¿Teniendo en cuenta que todos los estados de esa frontera pronto serán de mayoría hispana? Pero, por Dios, ¿no les daría un ataque a los mexicanos si se enteraran de ese informe? No. Los mexicanos solo pueden aceptar ayuda militar norteamericana a través del velo de la guerra contra las drogas. Pasa lo mismo con el Congreso, piensa Hobbes. El síndrome de Vietnam impide que el Congreso autorice un solo centavo para lanzar guerras encubiertas contra los comunistas, pero siempre tiene abierta la caja de caudales para luchar contra las drogas. Así que no vayas al Capitolio para decirles que estás ayudando a tus aliados y vecinos a defenderse de la guerrilla marxista. No. Envía a tus partidarios de la DEA a pedir dinero para impedir que las drogas lleguen a las manos de los jóvenes norteamericanos. De modo que el Congreso jamás autorizaría ni el gobierno mexicano aceptaría sin más la oferta de 75 helicópteros Way y una docena de aviones C-26 para luchar contra los zapatistas y el EPR. Pero el Congreso ha destinado el mismo paquete para ayudar a los mexicanos a acabar con los traficantes de droga. Y el equipo será entregado con discreción al ejército mexicano para que lo utilice en Chiapas y en Guerrero. ¿Y ahora tenemos al patrón de la Federación proporcionando armas a los insurgentes comunistas de Colombia? Eso animaría a los mexicanos. Art juega su última carta. ¿Vas a permitir que un cargamento de armas vaya a parar a manos de los insurgentes comunistas de Colombia? Por no hablar del aumento de la influencia china en Panamá. No, dice Hobbes con calma. Tú lo estás permitiendo. ¿Qué te jodan, John? Replica Art. Si esto se hunde, la CIA no se lleva nada. Yo no comparto información, bienes, logros, nada. Dime quién es el informador, Art. Art le mira fijamente. Entonces, consígueme las armas, dice Hobbes. Pero es que no puedo, piensa Art. No hasta que Nora me diga dónde están. México. También se está celebrando una reunión en el rancho de las Bardas, entre Adán, Raúl y Fabián. Y Nora. Adán insistió en que la incluyeran. La verdad es que el acuerdo no habría sido posible sin ella. A Raúl no le sienta bien. ¿Desde cuándo nuestras baturras se meten en nuestros asuntos? Pregunta Fabián. Debería quedarse en el dormitorio, que es su lugar. Que abra las piernas, pero la boca no. Fabián lanza una risita. A él sí que le gustaría abrir las piernas de la güera y también la boca. Es el chocho más exquisito que ha visto en su vida. Estás perdiendo el tiempo con un enclenque como Adán. Piensa. Ven conmigo, tragona. Te haré gritar. Nora ve la expresión de su cara y piensa. Inténtalo, capullo. Adán ordenaría despellejarte vivo y asarte a fuego lento. Yo llevaría los malvaviscos. Los chinos quieren cobrar al contado en metálico y no aceptarán otra forma de pago, ni una transferencia ni una serie de pagos blanqueados por mediación de empresas fantasma. Insisten en que tiene que ser absolutamente imposible seguir el rastro del pago y la única forma es el pago al contado. Y quieren que sea Nora quien se encargue de ello. Para los chinos significa una garantía que Adán envíe a su adorada amante. De ninguna manera, dicen Adán y Raúl al mismo tiempo, aunque por motivos diferentes. Tú primero, dice Nora a Raúl. Tú y Adán no habéis hecho nada por ocultar vuestra relación, dice Raúl. La DEA debe de tener más fotos tuyas que mías. Si te arrestan, tienes mucha información dentro de esa bonita cabeza y motivos para revelarla. ¿Por qué habrían de detenerme? ¿Por acostarme con tu hermano? Replica Nora. Se vuelve hacia Adán. Tu turno. Es demasiado peligroso, dice. Si algo fuera mal, te caería a la perpetua. Entonces tenemos que asegurarnos de que nada salga mal, dice ella. Expone su caso. No paro de cruzar la frontera en uno u otro sentido. Soy ciudadana norteamericana, con dirección en San Diego. Soy una rubia atractiva capaz de atravesar cualquier puesto de control flirteando. Y lo más importante es lo que desean los chinos. ¿Por qué? Pregunta Raúl de repente. ¿Por qué quieres correr un riesgo así? Porque, dice ella sonriente, a cambio me haréis rica. Espera a que asimilen la respuesta. Quiero al mejor tuneador de baja, dice por fin Adán. Máxima seguridad a ambos lados de la frontera. Fabián, que nuestra mejor gente de California se encargue de recoger la mercancía. Quiero que vayas en persona. Si algo le pasa a ella, los dos seréis responsables. Se levanta y sale. Nora sigue sentada y sonríe. Raúl sigue a Adán hasta el jardín. ¿En qué estás pensando, hermano? Pregunta. ¿Qué le impediría denunciarnos? ¿Qué le impediría quedarse con el dinero sin pensarlo dos veces? Es una puta, por el amor de Dios. Adán gira en redondo y agarra a Raúl de la pechera de la camisa. Eres mi hermano y te quiero, Raúl. Pero si vuelves a hablar de ella así, dividiremos el pasador y cada uno seguirá su camino. Ahora hace el favor de encargarte de tu trabajo. Mientras Nora espera en la cola del paso fronterizo de San Isidro, el mejor tuneador de baja está sentado en una silla del décimo piso de un edificio de apartamentos que domina el punto de control. Está un poco nervioso porque le han pedido que garantice su trabajo. Si registran el coche, Raúl Barrera le meterá un balazo en la nuca. Para que te sientas más motivado, dice Raúl. No sabe a dónde va el coche, no sabe quién lo conduce, pero sí sabe que no es normal que el dinero suba hacia el norte, en lugar de bajar hacia el sur. Ha construido escondites en todo el Toyota Camry y va cargado de millones de dólares norteamericanos. Sólo desea que a la patrulla de fronteras no se le ocurra pesar el coche. Lo mismo piensa Nora. No está demasiado preocupada por una inspección visual, ni siquiera por los perros, porque los han adiestrado para oler drogas, no dinero. Aún así, han empapado con zumo de limón los fajos de billetes de 100 dólares para neutralizar cualquier olor. Y el coche es nuevo. Nunca lo han utilizado para transportar droga, de modo que no hay ningún aroma residual. No obstante, han dejado restos de arena en el suelo del conductor y también en el asiento trasero, con algunas toallas húmedas, una sudadera con capucha y un par de chancletas viejas. La espera de hoy en la frontera es de una hora y media, lo cual es un coñazo. Pero Adán insistió en que cruzara un domingo por la tarde, cuando hay más tráfico, miles de norteamericanos que vuelven a casa después de pasar el fin de semana en los centros de ocio baratos de Ensenada y Rosarita. Por lo tanto, Nora tiene mucho tiempo para pasarse al tercer carril, donde el agente de la patrulla de fronteras de servicio está en la nómina de los Barrera. Nada se ha dejado al azar, por otra parte. Raúl se encuentra ante la ventana del apartamento y mira por unos prismáticos. Hay tres edificios de apartamentos que dominan la frontera desde el lado mexicano, y los Barrera son propietarios de los tres. Raúl ve que su agente de la patrulla de fronteras ocupa su puesto y alza la vista hacia el edificio de apartamentos. Raúl teclea unos números en su busca. Él busca de Nora Zumba y ve el número 666 en la diminuta pantalla, el código de los narcos, para comunicar que no hay problemas. Hace una señal en dirección al conductor del Ford Explorer que lleva adelante. El hombre la está mirando por el retrovisor y se desvía hacia el tercer carril, con el fin de que Nora le siga. El Jeep Cherokee que viene detrás hace lo mismo para dejarle sitio. Suenan bocinas, se hacen cortes de mangas, pero Nora se coloca en el tercer carril. Lo único que tiene que hacer ahora es esperar y ahuyentar a los escuadrones de vendedores ambulantes que recorren las colas de coches vendiendo sombreros, milagros, rompecabezas de por spam con el plano de México, gaseosas, tacos, burritos, camisetas, gorras de béisbol, cualquier cosa, a la gente aburrida que espera para cruzar. La cola de la frontera es un largo y estrecho mercado al aire libre. Inora compra un sombrero hortera, un poncho y una camiseta con el lema «Mi novia fue a Tijuana» y sólo compró esta horrenda camiseta, con el fin de reforzar su pinta de turista, y también porque siente pena por los vendedores callejeros, en especial los niños. Está a tres coches de distancia del punto de control cuando Raúl mira por los prismáticos y gira. ¡Joder! El tuneador pega un bote en su silla. ¿Qué pasa? Están cambiando el turno. Mira. Raúl mira. Un supervisor de la patrulla de fronteras está cambiando a los agentes a colas diferentes. Es una práctica común, pero el momento elegido no parece una simple coincidencia. ¿Sabrán algo? Pregunta el tuneador. ¿Tenemos que abortar el plan? Demasiado tarde, contesta Raúl. Ya no puede dar media vuelta. La frente del tuneador se perla de sudor. Nora ve que han cambiado a la gente y piensa «Dios, por favor, ahora no, cuando estoy tan cerca». Siente que su corazón se acelera y lleva a cabo un esfuerzo deliberado por respirar lenta y profundamente. «Los agentes de la frontera están entrenados para detectar signos de angustia», se dice, «y tú solo quieres ser una rubia más que vuelve de un fin de semana salvaje en México». El Forexplorer frena en el punto de control. Está lleno de chicanos, tal como había dicho Fabián, siguiendo parte del plan. El agente dedicará un montón de tiempo a registrar ese coche y solo dedicará a Nora una mirada superficial. El agente está haciendo un montón de preguntas. Pasea alrededor del Explorer, mira por las ventanillas, examina tarjetas de identidad. El Golden Retriever baja y corre alrededor del vehículo, olfatea y mueve la cola. «Por una parte es estupendo que se estén demorando con el coche, tal como habíamos planeado, pero por otra parte es insoportable», piensa Nora. Por fin el Explorer pasa y Nora frena. Apoya las gafas de sol sobre la frente para que el agente vea sus hermosos ojos azules, pero no le saluda ni inicia una conversación. Los agentes buscan a gente que se muestra demasiado cordial o ansiosa por complacer. «¿Identificación?», pregunta el agente. Ella le enseña su permiso de conducir de California, pero ha dejado el pasaporte en el asiento del pasajero para que se vea bien. El agente se da cuenta. «¿Qué ha estado haciendo en México, señorita Hayden?». «He ido a pasar el fin de semana», dice ella. «Ya sabe, a tomar el sol, la playa, unos cuantos margaritas». «¿Dónde se ha alojado?». «En el hotel Rosarita». Lleva facturas que coinciden con su visa en el bolso. El agente asiente. «¿Saben que se llevó las toallas?». «Uy». «¿Entra algo más en el país?». «Sólo esto». El agente mira los souvenirs que ha comprado en la cola. Este es el momento crucial. La dejará pasar, registrará el coche un poco más o le dirá que se desvíe al carril de inspección. Las opciones 1 y 2 son aceptables, pero la 3 podría constituir un desastre. Y Raúl contiene el aliento cuando ve que el agente asoma la cabeza por la ventanilla y echa un vistazo al asiento de atrás. Nora se limita a sonreír. Sigue el ritmo con los pies y canturrea al compás de la emisora de rock clásico de la radio. El agente retrocede. «¿Drogas?». «¿Qué?». El agente sonríe. «Bienvenida, señorita Hayden». «Va a pasar», dice Raúl. El tuneador dice que necesita mear. «No te relajes demasiado», grita Raúl. «Aún tiene que pasar por San Onofre». El teléfono suena en el escritorio de Art Keller. Keller al habla. «Acaba de entrar». Art sigue a la escucha para que le digan la marca del coche, la descripción y la matrícula. Después telefonea al puesto de la patrulla de fronteras de San Onofre. Adán recibe una llamada similar en su despacho. «Ha pasado», dice Raúl. Adán se siente aliviado. Pero la preocupación no le abandona. Nora todavía tiene que cruzar el punto de control de San Onofre. Y eso es lo que le da miedo. El punto de control de San Onofre se halla en un tramo desierto de la Ruta 5, justo al norte de la base de la Marina de Pendleton. Y la zona está sembrada de vigilancia electrónica e interferencias radiofónicas. «Chiladea quisiera detenerla. Lo haría ahí, lejos de las torres de vigilancia de los Barrera, o de cualquier ayuda procedente de Tijuana. Es muy posible que Nora se esté precipitando hacia una emboscada en San Onofre». Nora se dirige hacia el norte por la Ruta 5, la principal arteria norte-sur que recorre California, como una columna vertebral. Deja atrás el centro de San Diego, el aeropuerto Easy War, el gran templo mormón que parece hecho de azúcar hilado, con aspecto de ir a fundirse bajo la lluvia. Deja atrás la salida de La Joya, el hipódromo del mar y Ocean Side, antes de detenerse por fin en un área de descanso al sur de la base de la Marina de Camp Pendleton. Baja y cierra el coche con llave. No ve dónde están los sicarios de los Barrera, que han aparcado cerca, pero sabe que están en uno u otro coche, o quizá en varios, para vigilar su vehículo mientras va al baño. Es muy dudoso que alguien vaya a robar un Toyota Camry, pero nadie quiere correr el riesgo con varios millones de dólares en el coche. Va al baño, se lava las manos y recompone su maquillaje. La señora de la limpieza espera con paciencia a que termine. Nora sonríe. Le da las gracias y un billete de un dólar antes de salir. Compra una Diet Pepsi en una máquina, vuelve a subir al coche y empieza a conducir en dirección norte. Le gusta este tramo de autopista que atraviesa la base de la Marina, porque una vez que dejas atrás los barracones está casi desierta. Tan solo la cordillera al este y hacia el oeste nada, salvo los carriles de tráfico en dirección sur, y después el Pacífico azul. Ha cruzado el punto de control de San Onofre, cientos de veces, como la mayoría de los ciudadanos del sur de California, si se desplazan desde San Diego al condado de Orange. Siempre ha sido una especie de chiste, piensa. Mientras el tráfico de delante empieza a disminuir la velocidad, un punto de control fronterizo a 100 kilómetros de la frontera. Pero la verdad es que muchos ilegales se dirigen hacia la zona metropolitana de Los Ángeles, y la mayoría utilizan la 5, de modo que quizás sea lógico. Lo que suele pasar es que llegas al punto de control, frenas y si eres blanco, el agente de la patrulla de fronteras te deja pasar con un ademán aburrido de la mano. Eso es lo que suele pasar, piensa. Mientras se detiene a una docena de coches del punto de control, y eso es lo que espera. Solo que esta vez el tipo de la patrulla de fronteras le indica que se detenga. Art consulta su reloj. Otra vez. Debería estar llegando. Sabe cuándo cruzó la frontera. ¿Cuándo llegó al área de descanso? Si no ha dado media vuelta en algún sitio, si no se ha puesto nerviosa y cambió de opinión, si... 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 Adam pasea de un lado a otro de su despacho. También tiene un horario en mente, y Nora no debería tardar en llamar. No se arriesgaría a llamar cerca de la vigilancia de Pendleton, y no tiene nada que decir hasta que haya cruzado San Onofre. Pero ya tendría que haber pasado. Debería estar en San Clemente. Debería estar... El agente le indica que baje la ventanilla. Otro agente se acerca por el lado del pasajero. También baja la ventanilla. Después mira al agente de al lado y le indica su mejor sonrisa. ¿Pasa algo? ¿Lleva alguna tarjeta de identificación? Claro. Busca su cartera en el bolso y después abre la cartera para que el agente vea su permiso de conducir. Mientras tanto, el agente del lado del pasajero pasa el dispositivo de localización entre el apoyacabezas y el asiento, al tiempo que se clina para examinar la parte posterior. El primer agente examina el permiso de conducir un buen rato. Lamento las molestias, señora, dice después, y la deja pasar. Art descuelga el teléfono antes de que termine de sonar el primer timbrazo. Hecho. Cuelga y lanza un suspiro de alivio. La vigilancia aérea ya está en su sitio. Una combinación de helicópteros de tráfico militares y aviones privados y podrá seguirla durante todo el trayecto. Y cuando se reúna con los chinos, nosotros también estaremos allí. Nora espera llegar a San Clemente para sacar el móvil y marcar un número de Tijuana. Cuando Fabián contesta, ella dice, he pasado. Cuelga. Ahora ya es solo cuestión de ir hacia el norte hasta que los chinos le digan la hora y el lugar del encuentro. Y eso es lo que hace. Conducir. Adán recibe la llamada de Raúl y éste le comunica que Nora ha cruzado el punto de control de San Onofre. Después sale a dar una vuelta. Ya solo es cuestión de esperar. Sí, piensa, solo esperar. Fabián tiene camiones apostados en Los Ángeles esperando a cargar las armas y transportarlas hasta la frontera. En un punto aislado del desierto, donde serán transferidas a otros camiones, conducidas a distintas pistas de aterrizaje y enviadas a Colombia por avión. Todo está en su sitio. Pero antes, Nora tiene que efectuar la transacción con los chinos. Y antes de hacer eso, los chinos deben decirle dónde y cuándo. Art también tiene hombres apostados, escuadrones de agentes de la DEA armados hasta los dientes, jefes de policía federales, el FBI, esperando la orden en San Pedro. El puerto de San Pedro es inmenso y las instalaciones de Gosco son enormes, fila tras fila de almacenes de carga, de modo que tienen que saber cuál deben atacar. Es una operación complicada porque tienen que permanecer quietos hasta que se haya producido el intercambio y después actuar cuanto antes. Art está en un helicóptero contemplando un plano electrónico del condado de Orange y una luz roja parpadeante que representa a Nora. Discute consigo mismo. ¿Ordenar que la siga a una unidad de tierra o esperar? Decide esperar cuando ella toma la salida norte 405 de la 5 y se dirige hacia San Pedro. Ninguna sorpresa. Pero sí se sorprende cuando la luz roja parpadeante se desvía de la 405 en el MacArthur Boulevard de Irving y gira hacia el oeste. ¿Qué coño está haciendo? Dice Art en voz alta. Síguela. Ordena al piloto. El piloto sacude la cabeza. No puedo. Control de tráfico aéreo. Entonces Art comprende qué coño está haciendo. Maldita sea. Ordena que unidades de tierra se dirijan cuanto antes al aeropuerto John Wayne, pero el plano le dice que hay cinco salidas posibles del aeropuerto y que tendrá suerte si consigue cubrir una sola. Se desvía de MacArthur en la salida del aeropuerto y se dirige hacia el edificio del aparcamiento. El helicóptero de Art planea sobre la 405, al norte del aeropuerto. Es su única esperanza que haya entrado en el aeropuerto para eludir la vigilancia radiofónica, que el lugar se halle en San Pedro y vuelva pronto a la autopista. Oh, piensa Art, que se quede los millones y suba a un avión. Mira la pantalla, pero la luz roja parpadeante se ha apagado. Nora llama por el móvil. Estoy aquí, dice. Raúl le da una dirección de la cercana Costa Mesa a unos tres kilómetros de distancia. Nora sale del edificio y dobla al oeste por MacArthur, alejándose de la 405. Después gira por la calle Bear y se adentra en el trazado anodino de Costa Mesa. Lo localiza. Un pequeño garaje en una calle llena de pequeños almacenes. Un hombre con una ametralladora Mach 10 colgada al hombro abre la puerta y ella entra. La puerta se cierra atrás de sí y es como en una carrera de Fórmula 1, a la que asistió una vez en compañía de un cliente. Un grupo de hombres saltan al instante sobre el coche, provistos de herramientas eléctricas, lo desmontan, meten el dinero en maletines Halliburton y después en el maletero de un Lexus negro. Este sería un buen momento para quedarse con el dinero, piensa Nora, pero ninguno de estos hombres se siente tentado. Todos son ilegales, con la familia en baja, y saben que los sicarios de los Barrera están aparcados delante de sus casas con órdenes de matar a todos los que están dentro si el dinero y el correo no salen del garaje deprisa y a salvo. Nora les mira trabajar con la diligente y silenciosa eficacia de un equipo de boxes. El único sonido es el chirrido de los taladros eléctricos y sólo tardan trece minutos en desmontar el coche y volver a cargar el dinero en el Lexus. El hombre de la ametralladora le entrega un móvil nuevo. Llama a Raúl. Hecho. Dime un color. Azul. Cualquier otro color significaría que la están reteniendo contra su voluntad. Adelante. Sube al Lexus. La puerta del garaje se abre y ella sale. Vuelve a Viar y diez minutos después se encuentra de nuevo en la 405, en dirección a San Pedro. Conduce bajo un helicóptero de tráfico que da vuelta sobre la zona. Art contempla la pantalla vacía. Nora Hayden admite al fin. Se ha esfumado. Ella lo sabe, lo comprende. Está viajando en dirección norte hacia Dios sabe dónde y ahora está sola. Lo cual no es nuevo para Nora. Salvo por los pocos años comparada, siempre ha estado sola. Pero no sabe cómo se supone que debe hacer esto. O qué va a suceder. Lo más fácil del mundo sería quedarse con el dinero y seguir adelante, pero así no conseguiría lo que quiere. Es de noche cuando cruza Carson y sus torres perforadoras de gas natural brillan como torres de señales en una especie de versión industrial del infierno. Siguiendo el plan, se desvía por la salida del axe y llama. Le dicen el lugar del encuentro. Una gasolinera de Aarco. En la salida 110, dirección oeste. Camino de San Pedro. Dime un color. Azul. Adelante. Por un segundo piensa en utilizar el móvil para llamar a Keller al número secreto que le dio, pero el número aparecería en los registros telefónicos y además el coche podría llevar micrófonos. De modo que conduce hasta la gasolinera y frena al lado del surtidor. Un coche hace destellar sus luces. Avanza hacia una fila de cabinas telefónicas. Dios, ¿es que alguien utiliza todavía cabinas? Se pregunta. Y se queda sentada, mientras un asiático provisto de un pequeño maletín sale del otro coche y camina hacia el asiento del pasajero de su coche. Ella abre la puerta y el hombre sube. Es joven, unos 25 años, vestido con el traje negro, la camisa blanca y la corbata negra, que parece ser el uniforme de los jóvenes ejecutivos asiáticos actuales. «Soy el señor Lee», dice. «Sí, y yo la señora Smith». «Lo siento», dice Lee, «pero haga el favor de darse la vuelta y apoyar las manos sobre la puerta». Ella obedece y el hombre la cachea en busca de cables. Después abre el maletín, saca un pequeño barredor electrónico y busca micrófonos en el coche. «Espero que me perdone», dice satisfecho. «Ningún problema». «Vámonos». «¿A dónde?». «Yo la iré dirigiendo». Se encaminan hacia el puerto. Art tiene bajo vigilancia las instalaciones de Gosco en el puerto. Es su última oportunidad. Un agente de la DEA está sentado en lo alto de una gigantesca caja con sus potentes prismáticos de visión nocturna apuntados a la entrada de Gosco. Y ve el Lexus negro acercarse por la calle. «Vehículo acercándose». «¿Puedes identificar al conductor?», pregunta Art. «Negativo. Ventanillas tintadas». «Podría ser cualquiera», piensa Art. «Podría ser Nora. Podría ser un directivo de Gosco que viene a inspeccionar un almacén. Podría ser un putero buscando un escondrijo para una mamada rápida». «No lo pierdas». No quiere hablar demasiado. Los narcos tendrán barredores de audio en marcha y, aunque sus transmisiones están codificadas, la triste realidad es que los narcos cuentan con mayor presupuesto y mejor tecnología. Continúa sentado en la parte posterior de una furgoneta hippie, a unos cinco kilómetros del puerto, a la espera. Es lo único que puede hacer. Nora recorre una calle entre dos filas de almacenes de Gosco que corren perpendiculares a sus dos muelles de carga. Dos enormes cargueros de Gosco están amarrados en los muelles. Saltan chispas de los soldadores que están haciendo reparaciones en los barcos y carretillas elevadoras vienen y van entre el muelle y los almacenes. Sigue conduciendo hasta que entra en una zona más tranquila. La puerta de un almacén se abre y Lee le ordena que entre. «Los he perdido», dice el agente a Art. «Han entrado en un almacén». «¿Qué puto almacén? Podrían ser uno de los tres», contesta el agente. «De 1803, 1805 o 1807». Art consulta un plano de las instalaciones de Gosco. Puede tener equipos en el lugar dentro de diez minutos y aislar el grupo de almacenes por dos lados. Cambia de canal. Todas las unidades preparadas para actuar dentro de cinco minutos. El señor Lee es educado. Baja, da la vuelta al coche y abre la puerta de Nora. Ella baja y pasea la vista a su alrededor. «Sí, aquí hay un enorme cargamento de armas. Está muy bien disimulado. Solo hay un montón de estanterías vacías y un Lexus idéntico al que está conduciendo». Mira a Lee y enarca las cejas. «¿Tiene el dinero?», pregunta el hombre. Ella abre el maletero y después los maletines. Lee examina las pilas de billetes usados y después lo cierra todo de nuevo. «Su turno», dice Nora. «Esperaremos», contesta Lee. «¿A qué? A ver si llega la policía». «Eso no era parte del plan», dice Nora. «No era parte de su plan», replica Lee. Se miran fijamente durante unos momentos. «Esto es muy aburrido», dice ella. Vuelve al coche y se sienta y piensa. «Por favor, Dios, no dejes que Keller irrumpa por la puerta». La voz de Zach Wallace suena en la radio. «A tu señal, jefe». Art ciñe su chaleco antibalas Kevlar. Quita el seguro de su M16. Respira hondo. «Adelante», dice. «Recibido». «Esperad», grita en el micrófono. Le sale de dentro. «Algo no va bien. Algo no está claro». «Han sido demasiado cautelosos, demasiado listos». «O tal vez sea que me estoy acojonando en la vejez». «Replegaos». «Quince minutos». «Veinte». «Media hora». Nora saca el teléfono. «¿Qué está haciendo?», pregunta Lee. «Llamar a mi gente», dice Nora. «Se estarán preguntando qué demonios me ha pasado». Lee le da su teléfono. «Utilice este». «¿Por qué?». «Seguridad». Ella se encoge de hombros y coge el teléfono. «¿Dónde estamos?». «No les envíe aquí», dice Lee. «¿Por qué?». El hombre sonríe satisfecho. Nora ha visto esa sonrisa humillar de veces, sobre todo después de sus espectaculares orgasmos fingidos. «La mercancía no está aquí». «¿Dónde está?». Ahora que ningún policía se ha presentado en el almacén, el hombre se siente lo bastante seguro para decirle la verdad. Además, tiene a la amante de a Dan Barrera como garantía. «Long Beach». «Las nuevas instalaciones de Gosco en el puerto de Long Beach», le dice. «Muelle 4, fila D, edificio 3323». Llama a Raúl y le da la información. «Tenemos que llamar a nuestro jefe y recibir permiso para este cambio de planes», le dice después de colgar. «Ark Keller está sudando la gota gorda. Si ha sido Nora la que ha entrado en el almacén, lleva ahí dentro más de media hora y no ha pasado nada. Nadie ha entrado ni ha salido. Ningún camión ha llegado. Algo va mal». «Todas las unidades preparadas», dice. «Atacaremos a mi señal». Entonces suena su móvil. Lee escucha angustiado mientras Nora cuenta a Dan que la han llevado a un edificio desierto, le han apoyado una pistola en la cabeza a modo de prueba y que las armas están en realidad en Long Beach, Muelle 4, fila D, edificio 3323». «Muelle 4, fila D, edificio 3323», repite Ark Keller. «Exacto», dice Nora. Cuelga y devuelve el teléfono a Lee. «Pongámonos en marcha», dice ella. El hombre niega con la cabeza. «Nos quedamos aquí». «No entiendo». Lo entiende cuando Lee saca un 45 de debajo de su chaqueta negra y la deja sobre su regazo. «Cuando la transacción haya terminado», dice. «Yo me iré en un coche con el dinero. Y usted subirá en otro y se marchará. Pero si algo desafortunado ocurre...». «Long Beach», piensa Art. «Maldito sea Long Beach. Tenemos que llegar allí antes de que lo hagan los camiones de los Barrera y se pongan a cargar. Ordena por radio a su gente que se disperse. Tenemos que trasladar este puto ejército a Long Beach. Y deprisa». Fabián Martínez está pensando más o menos lo mismo. Tiene en la carretera un convoy y tres camiones articulados pintados con compañía de productos Calexico, preparados para ir a San Pedro. Y ahora tienen que volver por la 405 hasta Long Beach. Menudo coñazo. Está sentado en el asiento del pasajero del primer camión con una Mach 10 bajo la chaqueta. Por si acaso. Dos de sus mejores hombres van en un coche de reconocimiento a un kilómetro de distancia. Entrarán primero. Y, si ven algo, sospechoso, le enviarán un mensaje por busca y saldrán cagando leches. Hace frío para ser una noche del sur de California, incluso en marzo. Así que se sube el cuello de la chaqueta y le dice al conductor que conecte la puta calefacción». «Nora está sentada en el asiento delantero del Lexus mientras espera». «¿Le importa que encienda la radio?» Pregunta. «A Lee no le importa». Mientras se dirige a Long Beach, Art corrige su plan. «¿Qué plan?» Piensa. «Ese es el problema. Tenía un plan táctico para la redada de San Pedro, pero ahora será como una carga de la caballería a la desesperada. Y eso le pone muy nervioso. Lo mejor sería permitir que los camiones de los Barrera recogieran el cargamento, interceptarles en la carretera». Pero tiene que asegurarse de que Nora está bien. Así que la redada tiene que ser en el almacén, veloz y eficaz. «Entrar a toda leche y sin contemplaciones». «Todos los agentes han sido informados. Todos saben que el señor de la frontera quiere a la güera y la quiere viva para presionarla y conseguir que delate a su novio». «¿Saben eso?» Piensa Art. «¿Pero lo recordarán en mitad de la redada, sobre todo si los hombres de los Barrera deciden responder al fuego? Existen montones de posibilidades de que la jodamos y de que Nora acabe muerta». Vuelve a ponerse en contacto por radio con SAC para asegurarse de que ha comprendido. Los coches de reconocimiento de Fabián no ven nada que no les guste y le envían la señal 666. «Es la una de la madrugada y el complejo de Long Beach está lleno de camiones que cargan y descargan. Lo cual es estupendo», piensa Fabián. «Nadie se fijará en tres más». Localiza el muelle 4, después la fila D, después el edificio 3.323, un enorme edificio prefabricado de acero ondulado como los demás. Salta del camión y llama a la puerta de la oficina. Da patadas en el suelo mientras dos chinos inspeccionan sus camiones, las cabinas y los remolques. Después la gran puerta metálica del edificio se abre. Fabián vuelve a subir a la cabina del primer camión y les guía hacia el interior. Nora se sobresalta cuando suena el móvil de Lee. Ve que la mano de Lee se tensa sobre la culata de la pistola cuando contesta. Nora respira hondo y se prepara para agarrarle la muñeca. Pero el hombre cuelga, se vuelve hacia ella y dice «Su gente ha llegado, todo va bien». «Estupendo», dice ella. «Vámonos». El hombre niega con la cabeza. «Todavía no». Fabián está hablando con el chino que está al mando. «¿Tienes el dinero?» «Sí». «¿Dónde está?» «En otro sitio», dice el hombre. «En cuanto concluyamos la transacción se reunirá con vosotros». A Fabián no le hace gracia. No porque le importe una mierda, Nora Hayden. Aparte de desear follársela hasta cansarse, le daría igual que acabara muerta. Sino porque a Adán sí le importa y él es responsable de la seguridad de Nora. ¿Y esos monos amarillos la retienen como rehén? Muy mal». «Quiero hablar con ella», dice. Lee entrega el teléfono a Nora. «¿Quieren hablar con usted?» Nora coge el teléfono. «Dime un color», dice Fabián. «Rojo». Fabián devuelve el teléfono al chino. Saca la MAC-10 de debajo de la chaqueta y la esgrime en su cara. «Vuelve a llamar a tu chico», dice. «Dile que todo va de coña». Aparecen armas por todas partes. Todos los hombres de Fabián y también todos los chinos. Salvo que la mayoría de los chinos están en pasarelas elevadas apuntando hacia abajo, de modo que cuentan con ventaja táctica. Son las típicas tablas, que se esfuman cuando la puerta de la oficina sale volando por los aires. Se desata el caos. Art es el primero en cruzar la puerta, seguido de una falange de agentes. Activa el interruptor y la puerta metálica de carga se abre de nuevo y deja al descubierto otro pelotón de la DEA, el FBI y el ATF. Toda una sopa de letras letal, provista de rifles automáticos, escopetas, chalecos Kevlar y viseras antibalas, con lamparillas que brillan sobre sus cascos. Los agentes gritan a pleno pulmón. «¡Quietos! DEA! ¡Al suelo! ¡Al suelo! FBI! ¡Tirad las armas!» Las armas caen haciendo ruido metálico sobre las pasarelas y el suelo de cemento. Fabián sopesa la posibilidad de empezar a disparar, pero enseguida se da cuenta de que es inútil. Deja que su Mach 10 se deslice hasta el suelo y alza las manos. Art busca a Nora con la vista. Es difícil ver algo en mitad del caos, con hombres corriendo, otros cayendo al suelo, agentes agarrando a gente y tirándola al suelo. Busca su pelo rubio y no lo ve. De manera que grita por el micro de su radio «¡Adelante!», con la esperanza de que Sack le oiga por encima del barullo, mientras reza para que no sea demasiado tarde. A su lado, un chino está gritando por su móvil. Art le agarra por el cuello de la camisa y le arroja al suelo y le quita el teléfono de una patada. Lee oye a su jefe gritar por el teléfono. Nora ve que sus ojos se abren de par en par y después la pistola se alza y la apunta a la frente. Grita. Por encima del ruido sordo de una explosión. Sangre y hueso salpican la ventanilla del pasajero. El cuerpo de Lee se derrumba en el asiento. Nora se vuelve y ve al tirador del SWAT en la puerta que cuelga de sus goznes. Aún sigue chillando cuando Sack Wallace se acerca poco a poco al coche, abre la puerta y la toma con delicadeza del codo. «No pasa nada», dice. «Se encuentra bien. Vamos, tenemos que salir de aquí». La saca del coche, la guía hasta el exterior y la acomoda en el asiento delantero de su coche. «Espere aquí un momento». Sack vuelve al interior del almacén, se sienta en el asiento delantero del Lexus y coge la 45 de la mano muerta de Lee. Después la sostiene a escasos centímetros de la frente de Lee, apunta a las heridas de entrada y aprieta el gatillo. Limpia el arma y vuelve a su coche. Se sienta al lado de Nora y le dice que sujete un momento la 45. Aturdida, ella obedece. Después Sack recupera el arma. «Esta es la historia. Las cosas se pusieron feas. El chino iba a dispararle. Usted agarró la pistola, luchó, ganó. ¿Lo ha comprendido?». Ella asiente. «Cree haberlo entendido. No está segura. Sus manos no dejan de temblar». «¿Se encuentra bien?», pregunta Sack. «Escuche, si no es así, no pasa nada. Si quiere parar esto ahora mismo, dígalo. Lo comprenderemos». «¿Han detenido a Adán?», pregunta. «Todavía no», contesta Sack. Nora sacude la cabeza. Art se arrodilla sobre el cuello de Fabián y le ata las muñecas con el cable de teléfono. «¿Ha sido esa puta, verdad?», pregunta Fabián. Art ejerce más presión con las rodillas y empieza a recitar los derechos de Fabián. «Quiero un abogado ahora mismo», dice Fabián. Art le pone en pie, le empuja contra una de las furgonetas de la DEA y se aleja para inspeccionar los dos contenedores. Seis metros de largo, dos metros y medio de ancho y dos metros y medio de altura, llenos de cajas. Sus hombres las sacan y las revientan. 2000 AK-47 de fabricación china salen de las cajas en piezas, cañones, recámaras, culatas. Otras herramientas incluyen dos docenas de lanzacohetes KPG-2, chinos, considerados muy valiosos porque son manuales. 2000 rifles igual a 2000 kilos de cocaína, piensa Art. Sólo Dios sabe cuántos kilos dejan pasar por los lanzacohetes, capaces de derribar helicópteros. A continuación encuentran seis cargamentos de rifles M2, M1, reconvertidos, la típica carabina del ejército. La diferencia entre el original y el M2 es que el último puede pasar a ser automático con un único cambio. También encuentra algunos LAUS, la versión norteamericana del KPG-2. No tan eficaz contra helicópteros, pero muy bueno contra vehículos blindados. Todas ellas armas perfectas para una guerra de guerrillas. Por valor de miles de kilos de coca. El alijo más grande de la historia. Pero aún no ha terminado. Todo esto no sirve de nada si no conduce a la desaparición de Adán Barrera. Cueste lo que cueste. Si Adán escapa, la única posibilidad de encontrarle será por mediación de Nora. Tienes un plan para sacarla, pero los planes a veces salen mal. Ella quería volver, se dice. Tú le concediste la posibilidad de abandonar y ella tomó una decisión. Es adulta, capaz de tomar decisiones. Sí, sigue repitiéndote eso. Nora circula con el Lexus nuevo por la autopista hasta la primera salida. Entra en una gasolinera, va al lavabo de señoras y vomita. Después de vaciar el estómago vuelve al coche y conduce hasta la estación de tren de Santa Ana. Deja el coche en un aparcamiento, entra en una cabina telefónica, cierra la puerta y llama a Adán. Llorar no representa ningún problema. Las lágrimas ruedan con facilidad entre sus hoyozos entrecortados. Algo salió mal. No sé, iba a matarme. Yo... Vuelve. La policía me estará buscando. Es demasiado pronto, dice Adán. Abandona el coche, sube al tren, ve a San Isidro, cruza por el puente peatonal. Estoy asustada, Adán. No pasará nada, dice él. Ve al sitio de la ciudad. Espera allí. Estaremos en contacto. Sabe a qué se refiere. Es un código que inventaron hace mucho tiempo para emergencias como esta. El sitio de la ciudad es un piso que tienen en la colonia Hipódromo de Tijuana. Te quiero, dice Nora. Yo también te quiero. Nora sube en el siguiente tren con destino a San Diego. A veces los planes salen mal. En este caso, los mecánicos de Costa Mesa están trabajando en el pequeño Toyota Camry tuneado con el fin de prepararlo para otro viaje y encuentran algo interesante encajado entre el asiento y el reposacabezas del asiento del pasajero. Una especie de aparato electrónico. El jefe de los operarios hace una llamada. Nora baja del tren en San Diego. Sube al tranvía que baja a San Isidro. Desciende. Sube los peldaños del puente peatonal y cruza la frontera a pie. Doce. Adentrándose en la oscuridad. Slipping into darkness when I heard my mother say. You've been sleeping into darkness. Oh, oh, oh. Pretty soon you are going to pay. War. Slipping into darkness. Tijuana, 1997. Nora Hayden se ha esfumado. Así de sencillo. La brutal verdad que Art intenta afrontar. Ernie Hidalgo otra vez. Fuente mamada revisitado. Hay momentos aterradores en la vida de cualquier persona que trabaja con agentes secretos. El control saltado. La no señal. El silencio. Es el silencio lo que te revolverá el estómago. Lo que te empujará a rechinar los dientes. A tensar las mandíbulas. El silencio lo que extinguirá poco a poco la llama de la falsa esperanza. El silencio absoluto de cuando lanzas una señal de radar tras otra a la oscuridad. A las profundidades. Y luego esperas a que regrese. Y esperas y esperas. Y solo obtienes silencio. Tenía que haber ido al apartamento de Colonia Hipódromo para encontrarse con Adán. Pero nunca apareció. Ni tampoco el Señor de los Cielos. Antonio Ramos sí, con dos pelotones de sus fuerzas especiales en coches blindados que aislaron toda la manzana e invadieron el edificio como si fuera la playa de Normandía. Pero estaba vacío. Ni Adán Barrera ni Nora. Ahora Ramos está poniendo baja patas arriba en busca de los hermanos Barrera. Ha estado esperando esta oportunidad durante años. Convencido por John Hobbs de que Adán Barrera está entregando armas a los insurgentes izquierdistas de Chiapas y otros lugares. Ciudad de México ha quitado la correa a Ramos y se ha lanzado al ataque como un pitbull atiborrado de esteroides. Tras una semana de operaciones ya ha clausurado siete pisos francos. Todos en los barrios exclusivos de Colonia Chapultepec, Colonia Hipódromo y Colonia Cacho. Durante toda una semana las tropas de Ramos recorrieron como una tromba los barrios ricos de Tijuana, en camiones y todoterrenos blindados. Y sus modales no son demasiado corteses. Saltan por los aires puertas caras con cargas explosivas, invaden casas, cortan el tráfico e interrumpen los negocios durante horas. Casi parece que Ramos quiere agranjearse la antipatía de las élites de la ciudad, que está dividida entre culpar a Ramos o a los Barrera de todos los problemas. Lo cual, por supuesto, ha sido la pieza esencial de la estrategia a largo plazo de Adán durante años. Entrelazarse hasta tal punto con la capa superior de baja que un ataque contra los Barrera signifique un ataque contra ellos. Y gritan a Ciudad de México que Ramos está incontrolado, que se ha pasado, que está pisoteando sus derechos civiles. A Ramos le da igual que la clase alta de Tijuana le odia rabiar. Él también les odia. Cree que han vendido la poca alma que tenían a los hermanos Barrera. Los aceptaron en su seno. Permitieron que sus hijos y sobrinos se metieran en el tráfico de drogas a cambio de emociones baratas, por asociación y dinero rápido y fácil. Se comportaron, piensa Ramos, como una pandilla de narco-groupies, tratando a los Barrera como celebridades, músicos de rock, estrellas de cine. Y se lo dice a la cara cuando vienen a quejarse. Escuchen, dice Ramos a los padres de la ciudad, los narcotraficantes asesinaron a un cardenal católico y ustedes les dieron la bienvenida. Ametrallaron a federales en plena calle en hora punta y ustedes los protegieron. Asesinaron a su propio jefe de policía y no hicieron nada al respecto. De modo que no me vengan con quejas. Ustedes se lo han buscado. Ramos sale en la televisión y hace un llamamiento a la ciudad. Mira sin pestañear a la cámara y anuncia que dentro de dos semanas tendrá a Adán y a Raúl Barrera entre rejas y que su organización será historia. Se yergue ante montañas de armas capturadas y pilas de drogas incautadas y da nombres y nombres, Adán, Raúl y Fabián. Y después cita los nombres de los herederos de varias familias importantes de Tijuana, los Junior, y promete que también los meterá en la cárcel. Después anuncia que ha despedido a cinco docenas de federales de Baja por falta de sentido de la moralidad para ser policías. Es motivo de vergüenza para la nación que en Baja haya muchos agentes de policía que no sean enemigos del cártel de los Barrera, sino sus criados, dice. No pienso marcharme, dice. Voy a detener a los Barrera. ¿Quién está conmigo? Bien, no demasiada gente. Un joven fiscal, un investigador del Estado y los hombres de Ramos, y punto. Art comprende por qué la gente de Tijuana no desfila tras la bandera de Ramos. Están asustados, con buenos motivos. Hace dos meses un poli de Baja que había revelado los nombres de polis corruptos de la policía estatal, fue encontrado en una cuneta dentro de una bolsa de lona. Le habían roto todos los huesos del cuerpo, una de las marcas de fábrica de las ejecuciones de Raúl Barrera. Hace tan solo tres semanas, otro fiscal que estaba investigando a los Barrera fue asesinado a tiros mientras corría como cada mañana en la pista de la universidad. Los pistoleros aún no han sido detenidos y el alcaide de la prisión de Tijuana fue ametrallado desde un coche cuando salió a su porche para recoger el periódico de la mañana. Los rumores apuntan a que había ofendido a un socio de los Barrera encarcelado en su prisión. No, puede que los Barrera se hayan dado a la fuga, pero eso no significa que su reinado de terror haya terminado, y la gente no va a arriesgar el pellejo hasta que vea a los dos hermanos Barrera sobre una losa del forense. La verdad es, piensa Art al cabo de una semana de iniciada la operación, que no hemos avanzado. La gente de Baja sabe que lanzamos un directo a la cabeza de los Barrera y fallamos. Raúl sigue suelto. Adán sigue suelto. ¿Y Nora? Bien, el hecho de que Adán no cayera en la trampa de Colonia Hipódromo puede significar que su tapadera saltó por los aires. Art todavía se aferra a la esperanza, pero a medida que transcurren los días en silencio, tiene que reconocer la posibilidad de que tendrá que buscar su cadáver descompuesto. Así que Art no está de buen humor cuando entra en la sala de interrogatorios de la cárcel del centro de San Diego para charlar con Fabián Martínez, alias el tiburón. El pequeño gamberro no parece tan elegante con su chándal naranja federal, esposado de pies y manos, pero conserva su sonrisa desdeñosa cuando entra y se deja caer en una silla plegable enfrente de Art, al otro lado de la mesa metálica. Fuiste a un colegio católico, ¿verdad? Empieza Art. Los Agustinos, contesta Fabián. Aquí, en San Pedro. Así que conoces la diferencia entre el purgatorio y el infierno, dice Art. Refrescame la memoria. Claro, dice Art. En síntesis, los dos son dolorosos. Pero tu tiempo en el purgatorio expira algún día, mientras que el infierno es eterno. He venido a ofrecerte la posibilidad de elegir entre el infierno y el purgatorio. Te escucho. Art se lo explica, que sólo por la acusación de tráfico de armas le caerán un mínimo de 30 años en una prisión federal, aparte de las acusaciones por tráfico de drogas, cada una de las cuales significa 15 años como mínimo. Eso es el infierno. Por otra parte, si Fabián se convierte en testigo del gobierno, pasará unos cuantos años testificando dolorosamente contra sus antiguos amigos, seguido por un corto periodo en prisión y después un nuevo hombre y una nueva vida. Y eso es el purgatorio. En primer lugar, contesta Fabián, yo no sabía nada de esas armas. Fui a recoger productos. En segundo, ¿de qué tráfico de drogas estás hablando? ¿De dónde han salido esas drogas? Tengo un testigo que te coloca en el centro de una red de narcotráfico importante, Fabián. De hecho, te quiero meter en Chirona por tu condición de líder, a menos que hayas pensado en otra cosa. Te estás echando un farol. Mira, si quieres que te caigan 30 años por ver esa carta, adelante. Pero resulta que estás en una guerra de pujas con mi otro testigo, y quien me proporcione mejor información sobre los Barrera gana. Quiero un abogado. Bien, piensa Art, y yo quiero que lo tengas. No, Fabián, dice en cambio, un abogado solo te dirá que cierres la boca y te pudras en la cárcel el resto de tu vida. Quiero un abogado. ¿Así que no hay trato? No hay trato. Tengo que leerte tus derechos, dice Art. Ya me los leíste, dice Fabián, y se reclina en la silla. Está aburrido, quiere volver a su celda para leer revistas. Ah, eso fue por la acusación de tráfico de armas, dice Art. Tengo que hacerlo otra vez por lo del asesinato. Fabián se incorpora. ¿Qué asesinato? Te detengo por el asesinato de Juan Parada, dice Art. Es una acusación pendiente desde el 94. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas, no tienes jurisdicción, dice Fabián. Ese asesinato se cometió en México. Art se inclina hacia adelante. Los padres de Parada eran espaldas mojadas. Nació en las afueras de Laredo, Texas, de modo que es ciudadano norteamericano, igual que tú. Y eso me da jurisdicción. Oye, tal vez te juzgarán en Texas. El gobernador es un entusiasta de las inyecciones letales. Nos veremos en el juicio capullo. Y ahora ve a hablar con tu abogado. Y húndete en la mierda. Si Adán hubiera acudido en coche a su cita con Nora en Colonia Hipódromo, es probable que la policía le hubiera trincado. Pero fue a pie. La poli no esperaba que Adán Barrera llegara a pie. De manera que cuando vio los vehículos de la policía entrar en el barrio, dio media vuelta y se largó. Caminó por la acera, al lado de los controles dispuestos en las calles. No ha sido fácil desde entonces. Ha sido expulsado de dos pisos francos más. Ha recibido avisos de Raúl justo a tiempo. Y ahora está en un piso franco del distrito de Río, mientras se pregunta cuándo irrumpirá la policía. Y lo peor son las comunicaciones. O la falta de ellas. Casi todos sus teléfonos móviles no están codificados, de modo que le da miedo utilizarlos. Y los que sí lo están, podrían estar interceptados. De manera que, aunque la policía fuera incapaz de descifrar lo que dijera, podrían localizarle mediante la señal. Por lo tanto, no sabe a quién han detenido, qué pisos han caído, qué han encontrado en ellos. No sabe quién dirige las redadas, cuánto tiempo van a durar, dónde van a atacar, ni siquiera si saben dónde está. Lo que más preocupa a Adán es que las redadas llegaron sin previo aviso. Ni una palabra, ni un susurro de sus amigos bien pagados de Ciudad de México. Y eso le asusta, porque si los políticos del PRI se han vuelto contra él, deben de estar muy asustados. Y deben de saber que si atacan al capo de los Barrera no pueden fallar, lo cual les convierte en peligrosos. Tienen que derrotarme, pensó. Tienen que matarme. Por lo tanto, está tomando medidas protectoras. En primer lugar, distribuye casi todos sus teléfonos móviles entre sus hombres, que se dispersan por toda la ciudad y el Estado, con instrucciones de hacer llamadas y luego tirar los teléfonos. Ramos empieza a recibir informes de que Adán Barrera está en Hipódromo, en Chapultepec, Rosarito, Ensenada, Tecate, incluso al otro lado de la frontera, en San Diego, Chulavista, Otay y Mesa. Raúl va a Radio SAC, compra más teléfonos y empieza a trabajar con ellos. Se pone en contacto con polis que tiene en nómina, federales de baja, policía estatal de baja, polis municipales de Tijuana. Las noticias no son buenas. Los polis estatales y locales que contestan a sus llamadas no saben una mierda. Nadie les ha dicho nada. Pero sí saben que se trata de una operación federal, que no tiene nada que ver con ellos. ¿Y los federales locales? Al margen, dice Raúl a Adán. Han vuelto a trasladarse. Se largaron del piso franco de Río diez minutos antes de que la policía llegara. Están en un apartamento de Colonia Cacho, con la esperanza de ocultarse al menos unas horas hasta averiguar qué coño está pasando. Pero la policía local no les puede ayudar. No contestan al teléfono, dice Raúl. Llámales a casa, replica Adán. Tampoco contestan allí. Adán coge un móvil y hace una llamada de larga distancia, a Ciudad de México. No hay nadie en casa. Ninguno de sus contactos en el PRI está disponible para recibir una llamada. Pero si es tan amable de dejar su número, le llamarán en cuanto... Es el acuerdo de las armas, piensa Adán. El cabrón de Arkeller ha relacionado las armas con las FARC y lo ha utilizado para que Ciudad de México reaccionara. Siente ganas de vomitar. Solo había cuatro personas en México que sabían lo del acuerdo con Tiro Fijo. Raúl, Fabián, yo y Nora. Nora ha desaparecido. No apareció en Colonia Hipódromo. Pero la policía sí. Llegó antes que yo, piensa. La trincaron y la policía la tiene oculta en algún sitio. Raúl consigue un ordenador portátil y después obliga a uno de los magos de la informática residentes que venga a este piso franco. Y el mago consigue enviar correos electrónicos codificados a su red de ordenadores. Una codificación que ha diseñado el propio mago. Le pagaron una cantidad de seis cifras. Tan complicada que ni siquiera la DEA ha sido capaz de descifrarla. Hasta eso hemos llegado, piensa Adán, a lanzar mensajes electrónicos al espacio. Se sientan y vigilan la calle por si aparecen vehículos blindados y vigilan la pantalla del ordenador por si aparece algún mensaje. Al cabo de una hora, Raúl consigue reunir a unos cuantos sicarios y un par de coches de trabajo limpios que no pueden relacionarse con el cártel. También dispone una serie de puestos de vigilancia y está atento para controlar el paradero de la policía. Cuando se pone el sol, Adán, vestido de peón, sube al asiento trasero de un Dodge Dart del 83 con Raúl. Delante van un conductor armado hasta los dientes y otro sicario. El coche se abre paso a través del laberinto peligroso en que se ha convertido Tijuana. Mientras los coches de reconocimiento y los puestos de escucha despejan electrónicamente el camino, hasta que Adán sale por fin de la ciudad y llega al rancho Las Bardas. Allí Raúl y él se toman un descanso y tratan de averiguar qué ha sucedido. Ramos les ayuda. Los Barrera ponen el telediario de la noche y allí está, en una conferencia de prensa, anunciando que va a destruir el cártel de Baja antes de dos semanas. —Eso explica por qué no recibimos ningún aviso —dice Adán. —Eso explica una parte —rectifica Raúl. Ramos tiene un plano virtual de todo el cártel. El emplazamiento de pisos francos, nombres de socios. ¿De dónde ha sacado esa información? —Es Fabián —dice Adán. Lo está cantando todo. Raúl se muestra incrédulo. —No es Fabián, es tu querida Nora. —No lo creo —dice Adán. —No quieres creerlo —replica Raúl. Cuenta a Adán que encontraron un dispositivo de localización en el coche. —También pudo ser Fabián —dice Adán. —La policía había montado una emboscada en tu nidito de amor —grita Raúl. —¿Lo sabía Fabián? ¿Quién sabía lo del acuerdo de las armas? —Tú, Fabián, Nora y yo. —Bien, no fui yo. No creo que fueras tú. Fabián está en una cárcel norteamericana, así que... —Ni siquiera sabemos dónde está ella —dice Adán. Entonces un horrible pensamiento acude a su mente. Mira a Raúl, que ha apartado la persiana para mirar por la ventana. —¿Le has hecho algo, Raúl? Raúl no contesta. Adán salta de la silla. —¿Le has hecho algo, Raúl? Agarra a Raúl de la camisa. Raúl se lo quita de encima con facilidad y le empuja hacia la cama. Y si es así, ¿qué? Quiero verla. No creo que sea una buena idea. ¿Ahora eres el jefe? Tu obsesión por esa puta nos ha jodido el negocio. Lo cual significa, sí, hermano, hasta que recuperes el sentido común, yo soy el jefe. Quiero verla. No voy a permitir que te conviertas en otro tío. —El chocho, piensa Raúl, la debilidad de los Barrera. ¿Acaso no fue la obsesión de tío por los coñitos jóvenes lo que provocó su caída? Primero con Pilar y después con la otra puta, cuyo nombre ni siquiera puedo recordar. Miguel Ángel Barrera, M1, el hombre que construyó la federación. El hombre más listo, más despiadado, más sensato que he conocido en mi vida. Pero su cerebro se obnubiló por culpa de un culo y acabó con él. Y Adán ha heredado la misma enfermedad. Joder, Adán podría tener todos los coños que quisiera. Pero tiene que ser ese en concreto. Podría haber encadenado amante tras amante si hubiera sido discreto, sin avergonzar a su mujer. Pero Adán no. No. Se enamora de esa puta y se exhibe en público con ella. Lo cual proporciona a Art Keller el blanco perfecto. Y ahora, míranos. Adán clava la vista en el suelo. ¿Está viva? Raúl no contesta. Dime que está viva Raúl. Un guardia irrumpe en la sala. Váyanse, grita. Váyanse. Los animales del zoo chillan cuando Ramos y sus hombres saltan el muro. Ramos apoya en el hombro el lanzagranadas, apunta y dispara. Una de las torres de vigilancia estalla en un destello de luz amarilla. Recarga, vuelve a apuntar, otro destello. Baja la vista y ve que dos ciervos se están lanzando contra la valla con intención de escapar. Salta dentro del corral y abre la puerta. Los dos animales se pierden en la noche. Los pájaros chillan y graznan. Los monos parlotean enloquecidos. Y Ramos recuerda haber oído rumores de que Raúl tenía un par de leones por aquí. Y entonces oye sus gruñidos, que suenan como en las películas. Pero se olvida enseguida porque están devolviendo el fuego. Han llegado de noche en avión después de oscurecer. Un aterrizaje sin luces, peligroso en una vieja pista utilizada por los traficantes de droga. Han atravesado el desierto y han recorrido a rastras los últimos mil metros para esquivar las patrullas de jeeps de los Barrera. Y ahora hemos entrado en materia, piensa Ramos. Apoya la mejilla en la vieja y confortable culata de esposa. Dispara dos veces, se levanta y avanza, consciente de que sus hombres le están cubriendo. Después se deja caer y cubre a los hombres que gatean delante de él. Y de esta manera van avanzando hacia la casa de Raúl. Uno de sus hombres es alcanzado delante de él. Está avanzando y de pronto salta como un antílope cuando le abaten. Ramos va a ayudarle, pero la mitad de la cara del hombre ha desaparecido. Ramos le desengancha los cargadores de municiones del cinturón y se aleja rodando cuando una ráfaga le persigue. El fuego procede del tejado de un edificio bajo. Ramos se arrodilla y barre la línea del tejado. Entonces siente dos golpes fueron.